Confianza Tiro libre de pie en tarjeta Y no le dice el juez hasta el momento Tiro libre para como tu visitante Con salud protequita Después de mucho más Cuoco, Biblia opina ese socio Leña secuita con Biblia Biblia amaba Seja ese socio Que sella en Bayaguaro opina Allá ese socio Amba, te coigo Cuoco, Biblia Ya leí el Nuevo Testamento Antiguo Testamento Ya leí el Génesis Ya leí el Pesina Ya recupera allí Tengo el barco Amba, es un güey Donde leí el cual la lectura Ah, no, ya Es un güey de calavera Oye, te veo calaveras Acá con Biblia, ve Va, eso, amigo Bueno, acuamos la Biblia Mende cinco mil eleva E fingí con la leja En la Biblia Es molestado Es molestado Ya no hay chárabe Eh Eh, mañana, mira, mo No hay tengo y nada Eh, va, va, va Cállate Eh, va, hijo Eh, va, hijo Va, hijo, va, hijo Eh, va, hijo Y ajuste Há, Bam Empie No, 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 no. No, 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 no.